El Barça tiene 8 lesiones importantes señores, así está la enfermería a Testé en el guardamiento alemán es el último que unice a la enfermería braulana, el jugador sufrió una grave lesión en su rodilla derecha en este duelo de este domingo 22 de septiembre ante el Villarreal en la cerámica tras una mala caída en la disputa de un balón aéreo, gestos de dolor, los servicios médicos le retiraron del campo en camilla y se ha despedido de la campaña, duro golpe para el Barça Dani Olmo tuvo que ser relevado en el encuentro frente al Girona en el 1-4 en Montelivio al minuto 21 tras sentir un pinchazo en el muslo derecho, los estudios médicos determinaron que el jugador tiene una rotura de bicefemoral de la pierna derecha con un tiempo estimado de bajas de entre 4 y 5 semanas no se le espera hasta mediados de octubre, perdiéndose unos 8 encuentros López sufrió un duro varapalo en su proceso de recuperación, sufrió una nueva lesión en su pierna derecha en su primer entrenamiento tras el contratiempo sufrido con la lesión española sub-21 al muslo izquierdo su vuelta a los terrenos de juego estaba prevista a finales de septiembre pero después de este inconveniente estará 3 semanas más de baja por lo que su regreso se podría producir tras el parón de selecciones de octubre Bernal, señores, es junto al testegue en el caso más desalentador de todos el mediocentro sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al minisco externo ocurrida al término del compromiso entre Rayo y Barça el 1-12 en la jornada 3 de la liga el contratiempo físico requirió de una cirugía inmediata correctiva cuya recuperación se estima a los 12 meses por lo tanto no se le espera que vuelva a esta temporada 24-25 regresará previsiblemente para el inicio de la campaña 25-26 un caso similar a Gabi Andrea Christensen, a pesar de haber participado en el primer partido de la temporada 24-25 padeció una tendinopatía en el Aquiles izquierdo el pasado 24 de agosto se estima que esta dolencia requerirá un tiempo de recuperación de 2 a 4 meses el mejor de los escenarios posibles podría regresar a mediados de octubre aunque el club se espera su vuelta a finales de año más lesionado, Ronald Araújo sufrió una lesión en el tendón isquiosmulo derecho con la selección de Uruguay en el enfrentamiento contra Bacina en la Copa América 2024 tras someterse a una cirugía el 22 de julio se estimó un periodo de recuperación de 4 meses por lo tanto no se espera que regrese hasta finales de año o incluso principios del próximo Frankie de Jong por su parte también está encarando la recta final su proceso de recuperación en neerlandés ya se entrena con el grupo después de haber estado 5 meses desde abril fuera de acción tras sufrir un ejince severo de grado 2 en su tobillo derecho y el balse espera su vuelta en la próxima semana de hecho todavía va acorde a lo previsto en los duelos ante los Asuna el próximo fin de semana o en el Young Boy en la segunda jornada de la Champions League podría volver a vestir la camiseta a su grana Pablo, Gaby, finalmente el balse podría contar con Gaby más pronto que tarde las sensaciones son muy buenas el 6 sufrió una lesión similar a la de Bernard son cada vez mejores incluso superando etapas de recuperación mejor de lo que se esperaba está volviendo de poquito reintegrándose hace unos 10 días los entrenamientos con el resto del grupo la vuelta del Andaluz con suerte y optimismo podría producirse antes del parón de selecciones de octubre sin embargo el conjunto Braurana manejará su reincorporación con mucha paciencia y sin prisa alguna este es un videazo para ustedes así está la enfermería del FC Barcelona muchas lesiones en todos los equipos realmente están acabando con estos jugadores están jugando muchos minutos, muchos partidos déjame en los comentarios qué solución se le podría dar a tantos partidos que están jugando los futbolistas dale like, suscríbete a la campanita fija balsa hoy, mañana y siempre a la campanita fija balsa a la campanita fija balsa a la campanita fija balsa